Muere una leyenda del mundo de la música. El cantante británico David Bowie, autor de clásicos como Starman o Space Odyssey, ha fallecido a los 69 años de edad. Según aparece en su cuenta de Twitter, llevaba 18 meses luchando contra el cáncer. La familia ha pedido respeto durante el duelo. Hace apenas unos días, coincidiendo con su cumpleaños, salió al mercado su último disco, Black Star, un trabajo bien recibido por la crítica en el Reino Unido que rompía con tres años de silencio que siguieron a The Next Day, un disco con el que alcanzó el número uno en las listas británicas. Camaleónico, provocador e innovador, Bowie se mantuvo en la cresta de la ola desde los años 70 con sus letras misteriosas y electrizantes.